¿Qué piensan cenar en esta Navidad? ¿Qué están preparando? ¿Cuál es la mejor receta? ¿Sabe qué? Está lindo comer rico, hasta donde uno pueda, en cantidad, pero hasta donde uno pueda, en la economía, ¿qué es lo que va a compartir o va a comer? Lo verdaderamente importante es que Dios está en los que los buscan, aunque sea una mesa muy suntuosa o una mesa muy sencilla, si los buscan a Dios, Él estará en ese lugar. Algunos comerán cosas pomposas y llamativas y algunos se endeudarán para poder tener una mesa demasiado, pero eso no es centralmente la mejor receta para Navidad. La mejor receta para Navidad tiene que ver con llenarse y satisfacerse del amor de Dios. ¿Saben? La Navidad es la puerta que Dios abrió para que tengamos contacto con el cielo. Jesús vino a la tierra y Él dijo, yo soy la puerta. Es la forma de llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. La mejor receta para Navidad es asegurarnos que Dios esté en nuestros hogares. Algunos dicen fiesta, alegría, pero a veces es tan superficial que esconden enojos, envidias, tiranteses familiares, cuando en realidad la Navidad es celebrar un nuevo aniversario del contacto del cielo con la tierra. El día en que Dios vino no a juzgar nuestro pecado, sino a traernos la gracia perdonadora del cielo, la buena voluntad de Dios para con nosotros. Por esa puerta que se abrió tenemos esperanza, miramos al futuro. Por esa puerta que se abrió podemos quitarnos las cargas del pasado, de errores, de pecados que son perdonados. Por esa puerta que se abrió en Navidad podemos tener la expectativa de que Dios una a nuestra familia y nos dé un futuro bendecido. Dios dijo, yo sé el futuro que tengo para ustedes, mis pensamientos para el futuro de ustedes son una bendición. Entonces la receta más pura es, número uno, poner a Dios en el centro de todo. Número dos, llenarse del espíritu que hubo en el Señor para venir. ¿Sabe lo que tuvo que hacer el Señor para venir? Perdonarnos. Todos estábamos en falta y Él vino y nos perdonó. No deje que haya relaciones plásticas en las fiestas de Navidad o de Año Nuevo. Perdón en serio, abraza en serio, mire a los ojos al que le hizo daño y llénalo de amor, porque la mejor receta es llenarnos nosotros de Dios. Los gastos que hagas en el supermercado, en la carnicería o en lo que sea, pero no pretendas llenarte ni satisfacerte con eso, porque lo que te llena y te satisface es Dios. La Biblia dice, el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Así que te invito a que esta Navidad, más allá de lo que pongas en la mesa, traigas justicia, paz y gozo. Justicia no es venganza, justicia es yo me porto bien, yo hago lo correcto. Paz es paz que sobrepasa todo entendimiento. Como Jesús podía dormir en un barco que estaba hundiéndose en medio de una tormenta porque la paz de Él no dependía de que esté todo tranquilo. Una paz sobrenatural. Y el gozo de Dios que es una alegría sobrenatural. Dios te da esa alegría constantemente, aunque haya personas viviendo situaciones difíciles. Quiero animarte a que ejercites la mejor receta del mundo. Trae a Jesucristo a tu casa, háblale de Él a las personas, hagan un brindis si querés por la vida del Señor Jesucristo que vino a la tierra a traernos el reino de los cielos. Y si las personas no reciben y si eso está cerrado, tráelo a tu corazón y sé luz en el lugar donde estás, sé luz en tu familia, sé luz a los que te rodean. La mejor receta es mezclar el amor de Dios, el perdón del cielo y la alegría y la paz que vienen de Él. Y vas a descubrir que la Navidad es mucho más profunda que un buen plato de comida. Que Dios te bendiga. Disfruta esta Navidad. Gracias. 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 Gracias.